A veinte leguas de pinto y a treinta de marmolejo existe un castillo viejo que edificó Childas Vinto. Eran su esposa Leonor y su tía Berenguela y una hermana de su abuela y su cuñado Vitellio y el niño menor, Rogelio. En un gótico sillón dormitaba Sisebuto y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Montado en un gran corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. Sube que sube que sube, trepa que trepa que trepa, cae en los brazos de un querube la hija del conde, la Pepa. Lizardo, mi bien, mi amado, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro y las narices de cielo, él murmura. Siento frío, frío tú, eso me espanta, eso me inquieta, no te has puesto camiseta, cúbrete con esta manta. De pronto se entreabre una puerta excusada. Entra un perro, luego un gato, luego el conde y luego na. Hija infame, brama el conde. Y tú, mal caballero, fija cómo estampo yo en tu cara estos dedos de mi mano. El galán, por supuesto, muerto fue como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. Desde entonces nadie sabe qué fue del castillo viejo que edificó Childas Vinto, a veinte leguas de pinto y a treinta de marmolejo, ni de su esposa Leonor, ni su tía Berenguela, ni una hermana de su abuela, ni su cuñado Vitellio, ni el niño menor, Rogelio. Versión libre del poema El Conde Sisebuto de Joaquín, Abati y Díaz.